El coordinador de la unidad técnica de ferrocarriles, Ariel Torrico, dio a conocer que Brasil está interesado en conocer el puerto de Hilo, esto en el marco de la consolidación del corredor bioceánico de integración. Hemos tenido una reunión junto con Brasil, una videoconferencia, y Brasil está muy interesada en hacer una inspección al puerto de Hilo, quieren conocer justamente cuál va a ser la salida que se va a tener por el Pacífico, quieren tener también una reunión de este comité supervisor que está conformado por los diferentes ministros en Lima, y posteriormente hacer la inspección a Hilo, para ir cerrando algunos temas que se han trabajado durante todo este año. Asimismo, Torrico explicó que si bien se han firmado memorándums de entendimiento con cuatro países de la región interesados en el proyecto estratégico de integración, falta la firma de un memorándum de entendimiento multilateral. Bolivia ha sido el articulador de este proyecto. Nosotros como Bolivia tenemos un memorándum de entendimiento con Paraguay, tenemos con Perú, tenemos con Uruguay, tenemos con Brasil. Entonces, también hemos firmado memorándums de acuerdos con los países del extranjero, como Alemania, Suiza, Gran Bretaña y España. Entonces, es el momento que hemos quedado de que hay que firmar un memorándum de entendimiento entre los cinco países, un memorándum de entendimiento multilateral en el cual podamos trabajar de manera conjunta todos los países. Entonces, nosotros como Bolivia hemos sido articuladores, pero por ejemplo, Perú y Paraguay no tienen una relación directa. Se prevé que el Comité Supervisor del Tren Bioceánico se reúna la primera semana de diciembre en Perú.